Música 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 así el signo un buen papel un buen papel un buen papel por eso yo necesito un buen rompero aunque por eso a mi hijo yo necesito uno que sea buen rompero y por eso yo necesito un buen rompero de esta pala me ponte a tu viejo y aguaracate y no te metas conmigo por eso yo necesito un buen rompero por eso yo necesito un buen rompero por eso yo necesito un buen rompero